Encaminados a satisfacer las demandas del mercado nacional y foráneo, los trabajadores de la fábrica de conservas de frutas y vegetales Yara comenzaron el procesamiento del tomate para la producción de diversos surtidos. La entrada temprana de la industria granmense obedece a los primeros picos de maduración que ya se reportan en los campos, acontecimiento que no sucedía hace nueve años. No hemos preparado para recibir todo el tomate que va saliendo ahora, en el principio del mes de enero, sabemos que el pico de cosecha está en el mes de febrero y en el mes de marzo va a haber otro pico más. Nosotros estamos combinando este recibo para hacer pequeñas producciones como son salsa mazalillera en formato de pomo de 1 litro, salsa mazalillera granel, salsa mazalillera en 5 galones que ya tenemos un nivel en nuestros almacenes. Sobre todo este nivel va para hospitales, para centros priorizados por nuestra provincia de Granma, el SAF que lo atendemos también todos los meses. Las acciones de reparación y mantenimiento realizadas a las líneas productivas con más de medio siglo de explotación permitieron mejoras tecnológicas a la industria para asumir en cada jornada unas 115 toneladas de tomate. Cerramos el año con la reparación de las dos calderas nuestras gracias a la vinculación con la Mepima del Bayer de Holguín, la cual nos facilitaron todos los recursos necesarios para que nuestras calderas sean más eficientes en este sentido. La reparación de las calderas tuvieron al 90% de todos los materiales que se le demandaron a esa Mepima, nos la trajeron y ya hoy están funcionando eficientemente, sobre todo ahorrando energía a la hora de trasladar o transportar el vapor de nuestras calderas en nuestras líneas. Hemos hecho una mejora bastante intensiva en esta parte. El encadenamiento con nuevos actores económicos permiten al colectivo rescatar la fabricación de néctares de frutas de probada calidad bajo el sello comercial Tauro. Este año logramos con una pulpa de piña que se compró en Ciego de Ávila incrementar los volúmenes de producciones de nosotros. Estamos comprando la botella de materia prima Camagüey, que creo que también ha sido una estrategia bien diseñada. Mediante el empleo de materias primas locales, en la entidad granmense se elaboran de igual forma encurtidos de vegetales, salsas y condimentos con destino al mercado nacional. En conservas de frutas y vegetales de Yara, se demuestra el nivel técnico y profesional de los trabajadores con el propósito de perfeccionar la gestión de la empresa estatal socialista como principal actor para hacer avanzar y crecer la economía nacional. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.